¿Qué tal? Soy Roberto Díaz El presidente ha dicho, sin mayores detalles, que el próximo sábado, desde Tijuana, en el marco de un evento al que ha convocado esta mañana, pues prácticamente a todo el pueblo de México, ha hecho una convocatoria extensa, amplia, a líderes sociales, a políticos, a gobernadores, a representantes populares. En fin, esta mañana el presidente ha lanzado una convocatoria nacional para que el próximo sábado 5 de junio haya una concentración nacional, podríamos decir, en Tijuana, en la frontera con los Estados Unidos, para llevar a cabo una jornada, dijo, de defensa de la dignidad y del rescate de la buena relación con los Estados Unidos. Y será hasta entonces, hasta ese jueves, hasta ese sábado por la tarde, sábado 5 de junio por la tarde, cuando el presidente se exprese a profundidad, así lo dijo, sobre este conflicto en ciernes con los Estados Unidos. Si bien, las negociaciones van a continuar hoy y durante esta semana, a partir de lo que ayer se dijo en la mesa entre los representantes del gobierno de los Estados Unidos y el grupo de negociación mexicano, está prácticamente cantado que el próximo lunes amaneceremos en México con una imposición de aranceles del 5%. Se antoja muy difícil que de aquí al sábado o al domingo las negociaciones logren un avance o un acuerdo. Y la razón es que los Estados Unidos ayer, el gobierno estadounidense, le presentó cifras contundentes a la Comisión Negociadora Mexicana. Algo así como 140 mil migrantes detenidos en la frontera de México con los Estados Unidos, solo en lo que va del mes. Y eso habla de un incremento exponencial y eso parece haber desatado una decisión muy criticada, muy cuestionable, pero finalmente una decisión autónoma del gobierno de los Estados Unidos al decir, no estamos de acuerdo con lo que en materia de migración se está haciendo en México. El tema es altísimamente complicado. Todo juega aquí, todo juega aquí. Son asuntos políticos, asuntos económicos, asuntos de migración, asuntos de seguridad. En una agenda como es la de México y Estados Unidos, demasiado compleja. El presidente esta mañana se abstuvo nuevamente, ha esperado, ha dado un nuevo margen hasta el sábado, a todo caso, para tener una postura quizá diferente, no se sabe, quizá diferente ante la posibilidad de que venga este embate de aranceles del 5% que tendrá una afectación grave para ambos países, pero sin duda que el más afectado es México. No puede haber un punto de comparación entre una economía como la de nuestro país y una economía 20 veces más grande como la de Estados Unidos. De ese tamaño van a ser los impactos. Así que esto ha dicho el presidente esta mañana. Un evento en Tijuana para responderle a Estados Unidos el próximo sábado. Pero a las 2.30 de la tarde en la transmisión en vivo analizaremos a detalle este tema. Los espero.